Ha dicho, ¿te importa mucho el juego, Duncan, por curiosidad? O sea, ¿cómo estás de contento con el Gran Cross o le sigues dando mucha caña, etcétera? No, solo lo tomo así como por colección nada más. Vale, y por eso estás tirando a la cochina. Comprendo. Hombre, por supuesto. Mi niña de mis ojos. ¿Qué, para qué mentir? Pedazo de Splash Up. Luego el problema es que no se ve nunca, pero qué pedazo de Splash Up. Qué locura. Es que es muy, muy, muy bonita esta cara. Muy, muy, muy bonita. Bueno, me la encula. Vamos a ver si conseguimos encularsela al borde de Dunkel. Vamos a ver si lo conseguimos hoy. 600 diamantes. A la primera, ¿no? A la primera. Ojo, apuestas. Me parece buena idea. Ojo, que ya hace mucho que no hacía nada. Tú decides la apuesta, Dunkel. ¿Qué pongo? ¿Sacarla a la primera? ¿Sacarla solo en plan de antes de las 600 o algo por el estilo? ¿Qué crees que deberíamos poner? Antes de las 300, ¿cuándo? Antes de las 300. Venga, va. Me parece muy buena apuesta. La sacamos. Y que cuente el asegurado de ese SR. Cuenta el asegurado. Sí. No. Tenéis nada más y nada menos que dos minutitos. Así, mientras tanto, le voy dorando a Dunkel. Y a ver si me lo llevo hoy a la cama esta noche. Que estaría bastante bien. Ojo. Ojalá. Porque, claro, es un banner de San Valentín. Ya no estamos en San Valentín, pero es un banner de San Valentín. Así que yo creo que es una buena ocasión para intentar cositas. Yo creo que es bastante interesante. Dunkel. Si sacas personajes nuevos, no me quejo. Militante del Betis también. No hay que olvidar eso. Oye, el banner estaba bien, ¿eh? El banner estaba jugoso. Al final eran solo personajes. Sí, sí, el banner. Eran solo personajes, sí. El banner está muy bien. ¿Qué te falta del banner? Eh, las dos dianes quizás. He puesto una de puestas. Soy así de gilipollas. Pido perdón. Sacamos antes. Pero pues me faltan las dos dianes y la matrona, creo. Oye, pues la matrona estaría muy bien. Cuéntale asombrado. Ya que usaba la de Riripocha y no. No más si no. Pido perdón, ¿eh? No me van. Si no. Y tenéis ahora un minuto solo. Tenéis ahora solo un minuto. Es que es la primera vez que streameo. Pido perdón. Estoy muy nervioso. Lo siento, lo siento. Voy a aportar. ¿Vas a apostar? Vamos. ¿Vas a apostar al sí o al no? ¿Te interesa al sí? Al sí, por supuesto. A ver, yo apostaría al no. Porque así, si no sale, por lo menos ganas algo. Mira al lado. Apuesto todo lo que tengo. 12.000 puntillos. Ole, 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 ole. Pues nada, gente. Espero que os guste ver esto. Porque al final, pues bueno, últimamente ya no vemos tanto Gran Cross. Cuando salga el banner del siguiente festival. Que no sé si hay leaks. Últimamente estoy un poco desaparecido. Porque desde que salió Lutrine, pues para qué negarlo. Estoy jugando, porque estoy jugando. Estoy haciendo las diarias y demás. Pero no estoy, no estoy indagando ni nada. Me da un poquito igual. Lo que salga, pues bienvenido será, ¿no? Pero obviamente yo estoy esperando al siguiente festival. A ver si sale el festival este amarillo. Que la verdad es que tiene pinta que seguramente esté rotilla. ¡Diam Fest! ¡Ojo! Pero será amarillo. Que hay quien tirara el amarillo, ¿eh? De fracasado, fracasado. Con llamadas de segundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una mala gente el Rasen, ¿eh? Pues todo Rasen es bobo. Se acaba de tener las 300. Pero si tampoco tendrás tantos puntos, Fechito. Bueno, va. Ya está la votación terminada. Tanto la votación como la predicción. Porque soy retrasado. Así que... ¡Va, vaya, Unkel! ¡Mucha suerte, bro! 600 diamantes van a volar. Bueno, igual no. Igual paramos de tirar antes, ¿no? ¿O qué? ¿O cuál es tu plan? A la primera, a la primera. Si sale a la primera, paramos. Sería una triunfada. En el primer multi... Mira. Matrona. Esquipe en rojo. Y me la juro. Esquipe en rojo. Esquipeamos. Tú cuando quieras que esquipea, avísame, ¿eh? Esquipea, bebé. Esquipeo, ¡pum! Bueno. Sí, claro. Lo hemos intentado. ¡Es verdad, Abelion! Hay que sacar a Abelion. No está. Qué lástima. Qué mierda de banner, ¿eh? Si no está Abelion, definitivamente es un buen banner. Porque no podemos disfrutar de su compañía. Este esquip por lo menos no es en rojo. Después de... ¡Ah! Después de tantísimo tiempo. Ojo. Sin... Ojo. O sea, después de tantísimo tiempo ya jugando Grand Cross, aún no se sabe qué significa el esquip en rojo o el esquip en... O sea, no hay diferencia. O no se cree que haya diferencia. Ni idea. ¡Pum! Vamos para allá. Que no salga que apostamos mil. Yo creo que no has apostado, Tapuas. Porque no me sale que tengas nada a tu izquierda de que hayas apostado. Bueno, fake out. ¡Ojo! ¡No! ¡Faigual! ¡Ah! ¡Uno! ¿A la primera? ¡Ah! Es verdad, han sacado otra elate, pero no otro Abelion. La verdad es que me parece bastante feo. Seguro que es porque es gris. El color de piel. Esta gente es muy racista, ¿eh? Cambia la descripción del stream. No porque no hace falta. O sea, vamos a cambiar enseguida. Ya os digo, yo vengo aquí porque quiero a Dunkel. No porque quieran jugar a Dunkel. Yo no voy a tirar hasta dentro de bastante tiempo. Yo no voy a tirar hasta dentro de bastante tiempo. ¿Dónde se verga se apuesta para la próxima? Saldrá en el chat. Saldrá en el chat. Estad atentos. ¡Ahí lo tenemos! Tío, confío. ¡Pum! Confío. ¡Dámela! ¡No! ¡Qué puta mierda! ¡Qué asco! Posiblemente la peor unidad de lo más. ¡Ojo! ¡Arigato! No sigas así, que me pongo nervioso. Posiblemente la peor unidad de lo más. Te pido perdón, ¿eh? Te pido bastante perdón. No, no te lo vemos. ¡Sacamos! ¿Cómo que no? ¡Carrie un momento! ¡Arigato! ¡Pah! ¡Dá, no me la va! ¡Full marca! ¡Casi! ¡Bah! ¡No nos vamos! ¡Arigato! ¡Carrie Terracen! ¡Siguiente ramita! ¡El poder de la ramita! ¡No tiene muy buena pinta, la verdad! ¡No mames, güey! ¡Por favor, no mames, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hostia, un pedazo de multi, ¿eh? Increíble motivación. Oye, Dogedo es el último SSR que salió, ¿eh? Cuidado. Poco se habla de eso. Vale. Tenemos cerdito. De momento está yendo muy mal, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! De momento está yendo bastante, bastante mal. En la 180. En la 180 dice Mario. Confiamos, confiamos. Que no le salga. ¡Pero, DJ! ¡Que no has votado! Que no tienes motivos para querer que le vaya mal. No has votado. Que no le salga. ¡Qué cabrón! Vale. Venga, tira. ¿En la 180 después o cuando llegamos a la 180? Este siempre hay un vacío legal en estas cositas. Yo creo que en la después. Vale, o sea, que en esta no es. No. Esquipea, esquipea. ¡Pum! Veo Raro Caminar y yo también. No os preocupéis. Luego lo veréis. En la que pone 180. Vale, es aquí. Da, dadle las gracias a Mario. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí se acaba. Esquipea en rojo. ¡Ojo! 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 ¡Pero! ¡Eh! ¡Dámelo, Dios! Esto, esto eran dos SR. Ah, claro, claro, dos SR mínimo. Claro, vos sos gilipollas. ¡Eh! ¿Qué haces en el skip? ¿Qué haces en el skip? ¡Que hay sol, que hay sol! Confía en la rama, trunco. ¿Llevaba rama también? Salen tres. Confío que salgan tres. No lleva rama, no lleva rama. ¡Cruelzan! Salen tres, salen tres. A ver, ¿cuántas animaciones nuevas de Summon en el Grand Cross? Ojalá. ¡Venga, va! Bueno, se nos complica el tercero. Puede pasar, ¿eh? Pero puede pasar, pero sería raro. Bueno. Tremenda wave. Bueno. Tremendísimo wave. Muchas gracias por el follow. Si me dara... Si me dara me las placer, perfecto. Joder. Kipeamos, 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 kipeamos. Kipeamos, kipeamos. Torraste de gilipollas. Kipeamos, kipeamos. ¿Vale? ¿No era un fake-out? A ver si Mario tenía razón. Por favor. Por favor. ¡Pum! ¡No puede ser! ¿Ha subido video de Girodoy? Sí, he subido. He subido video, he subido video. A ver, no ha estado mal, pero... No, pero el dupe ya es un poco innecesario. El dupe ha sido un poco innecesario. Se sigue, se sigue. No pasa nada. Cerdito. Kipe es rojo. ¡Casi lo sentí! Te pido perdón. Te pido perdón. No lo tenía que haber hecho. Lo he olido. Lo he sentido. Pero es que eso solo lo sabe hacer. Vale, que eso es verdad. Pido perdón. ¿Vale? Tenemos cerdito. He adivinado que serían dos iguales. Oye, pues es verdad, ¿eh? Si he fallado es porque te lo han sobrado las trescientas. Confiemos. ¿Sabí? Gracias. Confiemos. No, no he fecao. No hay nada. No, no. No hace falta. No va a hacer falta. Mira. Voy a tener que pitearla, bro. A ver, también te digo... Que si sacamos al The One a la primera, sería lo que se conoce como karma, ¿sabes? O sea, como un te la mamas de toda la vida. Como un te lo mereces. Pero bueno, vamos a ver, va. Ahora hay posibilidades. Bueno, en este Multivirad, ¿tú por dónde, no? Pero... No. Y se ríe encima el desgraciado, tío. No, y se ríe. Bueno, gente. Caíste. Increíble. Bueno, no lo sacamos antes de las trescientas. Bueno. Ponemos otra, ponemos otra. Y encima pierdo mis puntos, increíble. Es que lo peor lo he perdido todo, ¿eh? Bueno. Vale, vamos a poner otra predicción. Lo sacamos antes de las seiscientas. Sin contar asegurado, obviamente. 38 puntos al sí. Ojo. Este hace rico, ¿eh? Sí. Tenéis ahora solo 30 segundos para votar. 30. Rápido. Rápido. Cambia de teoría. ¿Qué haces? Me voy a pasar al Grand Cross. O sea, al Grand Cross. Me voy a pasar al Ultra Impact en nada. En cuanto terminemos con los Summons. Así que no os preocupéis. Venga, va. 30 segunditos tenéis. ¡Corred! ¡Corred! Empiezo a tirar el primero. Tenéis esa ventaja. Tenéis esa ventaja. Ramita. Bueno, me da a mí que en este tampoco sale nada. Esa es... 110 para darle suerte. Bien hecho. Ferchito, joder. Una buena persona. Sí me gusta. Bueno, no ha funcionado. Es una mierda, Ferchito. Creo que han votado. Ahora sí que han votado Tapos. Pero han votado que sí. O sea, ya no eres mala gente. Ahora eres buena gente. Sí me gusta. Solo Rasen es mala gente. Ojo, espadita. Ojo. Skip. 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 Pum. Tengo que estar más atento, eh. Si hubiese skipeado antes, seguramente habría salido. Justo cuando lo has dicho. Ojo. Ojo, los veis. Pero hasta el puto cerdo. No, me hace un pecado. Otro día. En este banner no hay ningún Meliodas o Elizabeth, ¿no? Son SRs. Sí, está la Elizabeth de... Ah, sí, es verdad. La Elizabeth esta de... Jodería. Yo tengo 5S. Pero, ¿qué haces con ese bicho 5S? Es que tuve que tirar 600 a por la Merlin. Ah, pero hay una de verano. Claro. O sea, yo pensaba que te referías a la de... A la de esta, la de los demonios. No, no, no. Una de Eliserra. ¿Qué tal, señor? Señora Nalgas. Señora Nalgas. Es un muy buen nombre. Saluda, meo, me corto la teta. ¿Pero qué? Un saludo, un saludo. Un saludo. Es un pedazo de nombre. Venga, va. Me va a dar suerte la señora Nalgas. Eso espero. Pues ahí ya. Dorito. El Dorito de la suerte. El Dorito. El buen Doras. Hacemos una Dorito Cup, gente. Pum. Démoslo, mi bebé. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Bueno. Bueno, lo... O sea... Es una mierda. ¡Eh! Este lo he venido. Este lo he notado instant. En cuanto le daba... En cuanto visto lo esquí del rojo, he dicho... Ahí está. Ahí está. Como este, mira. Lo siento. Se me ha motivado. ¿Qué has? Me ha motivado. Pero bueno, oye. Tenemos matrona. Y vamos a tener sí o sí a meláscula. O sea que está bien. Ahora por fin podré pasarme el pollo. Esquipea, esquipea. Esquipeamos. Ya no quiere ver... Bueno. Ya no quiere ver nada. Ya se ha cansado. Ya sabe que va a tener que pitear. Está triste. Porque sabe que va a tener que pitear. Ojo. ¡Ojo! Esquipe. ¡Pum! Oye. La tienes. Bueno. La tienes. Bueno. No, pero está bien. Ese personaje ni lo llegué a... Ni lo llegué a ver, creo. Vale. Ramita. ¡Uh! Uy. Ah. Lo he notado. Que Dokkan 2 es ese juego. Se llama Naruto Blazing. Enchanto Naruto Blazing. Que voy a pitear. Vas a pitear. Sí, vas a pitear. ¡Uh! Aquí sale SSR. Aquí sale. Lo noto. ¡No! Lo noto, lo noto. ¿Y ya está confirmado lo de que el siguiente festival es una... Es una... ¿Dian? Supuestamente, pero me suda la folla, así que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y esquipea... Pero bueno. ¿Esquipeamos el último? Sí, esquipea ya. Ya, ya no quiero su furia. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Rasen, a chuparla! ¡Perdiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso te pasa por mala gente, Rasen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ganó, ganó. Ganamos. Sí, ha apostado para perder, pero ¿por qué querías perder? Espero que no hayas dado muchos puntos. Bueno, eh... ¿Qué sacamos de aquí? Eh... Dupe de la meláscula. Vale, vamos para allá. ¡Pum! ¡Ah! ¡Ape, ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya la tenemos. La tenemos. Esa es. Increíble. Nice, Dunkel, nice. Uno de los pocos valientes tirando este banner. Valientes o locos. Pero bueno, lo tenemos. La tenemos. La tenemos. Bueno, pero tiramos por lo que queremos tirar. Que son píxeles bonitos. Hay que... Claro. Hay que mimar más esta cuenta, eh. Un usuario del Betis no puede estar tan abajo, eh. Un Betico... Un Betico tiene que espabular. Oye, esto es maravilloso, eh. Lo del buscador este es una maravilla. Ojalá hubiese estado desde el día uno del juego. Me hubiese solucionado muchos problemas de encontrar héroes. Nunca había absolutamente ninguno. Bueno, Dunkel, guapetón. Me alegro un montón, eh. De que haya salido bien. Me alegro mucho por usted. Ya. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias, Guapetón. Y cuando colguemos no quiero saber qué vas a hacer con esa meláscula. Así que... Tú te apagas. Ya, ya está. Bueno, guapetón. Muchas gracias por su venera conmigo, guapo. Ahora seguimos hablando por el chat. Hasta aquí yo. No. Gracias por ver el video